Y ya nos vamos a la siguiente sección, desmontando a la extrema derecha, donde Adrián nos va a traer un vídeo, un tuit o algo que muestre un poco el discurso a la extrema derecha y que vamos a desmontar en directo. Os recordamos, somos AlDescubierto, nos podéis encontrar en Aldescubierto.org y desde ahí ya ir a todas nuestras redes, que siempre es una ayuda interesante, ¿no? Y también, como ha dicho TV Zurda, a un montón de gente, ¿no? Como Julián Macías Tobar y tal, que también es importante el cuello largo, que también es importante seguirlos y darles nuestro apoyo, ¿no? Por aquí Flapsy ya está llorando. Vaya, vaya, ya veo yo de qué tipo de vídeo vas a traer, Adrián. Tenía que caer, tenía que caer, tenía que caer, un día tenía que caer nuestro amigo Adrián, un día tenía que venir por aquí, ¿vale? Ya lo quería haber traído la semana pasada, evidentemente no pude, porque estaba en la mierda, pero tenía que traerlo. Tenía que traerlo porque además me hace mucha gracia que se llame como yo y que se parezca físicamente a mí. Es curioso lo del pelo largo de ambos. Y Abbas es un tío con el que yo he interactuado en redes sociales discutiendo y lo tenía que traer en algún momento. La verdad, dice, no podía caer, yo qué sé, por el programa... Es lo que hay, ¿vale? Abbas, este tío es de la... Bueno, es... No sé si lo conocéis. Bueno, su canal se llama Libertad y lo que surja. Él se llama Adrián, es un chico de Barcelona. Y él defiende abiertamente el anarcocapitalismo. Que es básicamente... Pues bueno, como las películas ciberpunk, estas distópicas, pues algo así. ¿Vale? Es la... Proponar la destrucción del Estado o su reducción a la mínima expresión para que gobiernen los mercados. Cada uno, pues... Dice, Bertú es guapo, este es feo por dentro y por fuera. Muchas gracias. Una teoría muy humana. Además, qué gracioso que en todas películas te lo muestran como lo peor, porque es claro. Si las empresas muestran... O sea, solamente se mueven por el lucro y ya con regulaciones hacen barbaridades. Imagínate qué harían si no hubiera regulaciones, ¿no? Pues ellos dicen que lo contrario, que el problema es ese. El problema son las regulaciones. Exactamente, no. Paz y amor y que con la cooperación mutua y voluntaria se conseguiría de todo. No sé, todo para enseñar lo contrario. El anarcocapitalismo se basa en la idea de que todo lo puedes comprar y todo lo puedes vender, incluyendo los ejércitos, la justicia, todo. Todo es comprable y vendible y que todo se basa en base a eso. Que me hace mucha gracia porque este tío dice que... Bueno, este y la gente que defiende estas cosas. Dicen abiertamente que es que el comunismo o el socialismo no obedece a la naturaleza humana y no sé qué. Y lo que ellos propongan, que es una competencia atroz, propongan también la voluntariedad, el trabajo y no sé qué. Una serie de historias que se inventan para que todo sea sostenible. Por lo visto, eso sí que es naturaleza humana, ¿no? Pues bueno, como siempre, que traemos aquí a una persona donde nos tenemos que centrar es en el discurso, ¿vale? Muy importante, la persona es irrelevante. En este caso la presento porque viene bien para el contexto, pero la persona es irrelevante. Lo interesante es que escuchemos lo que está defendiendo porque aunque no nos pueda gustar este tío o lo que dice, tiene casi 300.000 suscriptores, es un influencer del espacio de la extrema derecha y escucha sus argumentos, como siempre, y sus falacias y todo lo que tiene que decir. Nos es muy útil para entender por dónde va, por qué le escucha tanto la gente. Y muy importante, como siempre, el respeto, el no ir a molestarles, el no ver lo que comentamos y lo que no comentamos para no caer precisamente en lo que queremos criticar, ¿vale? Como siempre, yo he traído aquí a varios, pues hoy toca este, ¿vale? He buscado un vídeo que vaya un poco a la temática. En este caso... Que no ha sido complicado, ¿no? Porque claro, me imagino que hay que estar siempre con el temita. Claro, el tema de la meritocracia es un tema que tocan mucho los youtubers que se centran en lo económico y que son ultra liberales, ¿no? Pues también salía Wall Street Wolverine hablando del tema y alguno más, pero bueno, este es el que más tenía. Y he cogido este, que es el que más interesante me ha parecido y el que más revelador de cómo es su discurso y cómo habla él, ¿vale? Pero aquí dicen, siempre nos han vendido la competición como la ley de la naturaleza, lo natural, exactamente. Es una chorrada, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a intentar escucharlo. Como siempre, lo voy a ir parando para ir comentando cosas, ¿vale? Él tiene un programa, una sección dentro de su canal, que se llama Coto de Caza Progre. Es poco sutil el chico, o sea, no se anda mucho por las ramas, es una cosa buena que tiene, que es bastante directo y claro. Yo creo que ni se prepara mucho los vídeos, la sensación que a mí me da, es como muy, pues bueno, llega, te cuenta su mierda y ya está, ¿sabes? Lo cual hace que caigan varias contradicciones a medida que habla. A mí me cuesta mucho pillarlo, el vídeo me lo he visto tres veces, porque no lo entendía muy bien. Pero es interesante verlo. Pues ahora lo voy a poner. A ver si consigo. Si ahora se hace pequeño esto. Si ahora lo hace pequeño. No os esforcéis, de verdad, tomaos la vida con calma, porque por lo visto no sirve para nada. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y vamos a comentar un quejiquista de la cultura del esfuerzo. Pero antes recuerda a Tito el... Ojo a la intro, es impagable. Justin, un tipo muy majo, que hace educación social y que tiene un montón de cursos sobre ideología de género, cosas progres que hay que enseñar a los niños y cositas así, porque vamos, que le han obligado. Ha tenido que sacarse estos cursos por su trabajo y demás. Y él está en Twitch, en YouTube y tal, y va contando todas estas cositas y le podéis preguntar para que veáis el adoctrinamiento que hay. Que de verdad está bastante interesante, así que yo le echaría un ojo. Os dejo sus redes sociales en el comentario. Fijado, y bueno, ya veréis cómo está el temita del adoctrinamiento. Madre mía. Pero ahora vamos con esto de... A mí me hace mucha gracia que las ideas progresistas siempre sean ideológicas y el adoctrinamiento, pero en cambio defender el anarcocapitalismo, eso vamos, eso es la puta hostia, por lo visto. La cultura del esfuerzo, que es malísima, de verdad. Mejor quedarse en el sofá viendo la tele y con el móvil y tal, porque es que esforzarse... ¿Para qué? Os va a meter un cuento este tío. Me parece fascinante. Me salen pústulas con este pavo. Pues un tío, ¿no? O sea, un tipo de estos de venga, emprende, va... Bueno, sus cosas. La cultura del esfuerzo es una de las mayores patrañas que nos han contado desde que somos pequeños. Vamos a ver por qué esforzarse es malo. O sea, eso es lo que tú has entendido de lo que ha dicho el chaval. O sea, aquí no sé si lo veis, no se ve muy bien, ¿vale? Pero bueno, básicamente él está... Libertad de lo que suerte es que está respondiendo a una publicación de una persona que está criticando la cultura del esfuerzo. Y es un párrafo. Acaba de leer una línea donde dice que la cultura del esfuerzo es una mierda, ¿vale? Ni siquiera se ha puesto a argumentar ni a decir nada. Y la conclusión de Libertad de lo que surja, la conclusión de Adrià, es que el chico está diciendo que esforzarse es malo. Ya está. Eso es lo que has entendido. A mí, además, me hace gracia, ¿no? Como con la cucharadita de la economía, ¿no? Te compran todo el liderazgo de la ultraderecha, ¿no? O sea, lo que no es científico, según ellos, es todos los estudios que hay sobre género y tal, que eso además lo engloban en el constructo este que se han inventado de la ideología en el género, que a veces no saben ellos ni de lo que hablan. En plan, unos te dicen que solamente, antes y la solamente el movimiento LGTB, luego metieron ahí el feminismo, ¿no? Y te lo venden como que eso, eso es lo real, que eso es lo que existe. Cuando es un monstruo del saco de la extrema derecha para englobar a movimientos. Y que intentan que cuaje por ahí y que, de hecho, ha conseguido que hasta corrientes de arrojipardos les compren el término, ¿no? Cuando es una auténtica chorrada. Es algo que no existe. De hecho, me hace gracia que hasta un obispo diciendo que la ideología de género no existía, que es una mentira, que eso era un invento. Eso no, ¿no? Entonces dices, ostras, y en cambio, como este discurso ha ido calando y ahora mucha, mucha parte de la derecha lo utiliza, ¿no? La cosa es que libertad y lo que surja ya parte de una premisa equivocada. Porque el chaval no está diciendo que esforzarse sea malo. Lo que está diciendo es que la cultura del esfuerzo, es decir, lo que hemos estado criticando antes, el tema de que enseñen a generaciones y generaciones de jóvenes que si se esfuerzan, ya no que van a ser Bill Gates o Steve Jobs o lo que sea, sino que si se esfuerzan, van a tener un salario decente, van a prosperar y van a tener éxito, o que cuanto más te esfuerces, más probable es que consigas eso. Es mentira. Es una patraña centrada en que lo individual está por encima de tus condiciones estructurales. Y eso es mentira. Eso es lo que está criticando este chaval en un párrafo que yo creo que puede entender cualquiera y más cualquiera que se supone que se dedica a hacer vídeos sobre política. Y Adrián lo que deduce es que lo que está diciendo el chaval es que esforzarse es malo. O sea, a partir de ahí llevamos un minuto de vídeo. A partir de ahí... Parece una conclusión un poco interesada para montar su monstruo de pájano. Pero es que ya verás qué piruetas hace. O sea, es que es maravilloso. Vamos a verlo. O inútil. O que no sirve. No sé. Este tío opina que no tenemos que esforzarnos. El mundo se rige... El tío no opina que no tenemos que esforzarnos. No está hablando de lo que tú tienes que hacer a nivel individual. Está criticando una cuestión cultural. Una cuestión sociocultural. Una cuestión colectiva. No individual. No está hablando de que tú te tengas que esforzar o no. No está hablando de nada de eso. En su mayoría por los contactos y tu posición social. En su mayoría. O sea, un poquito sí. Un poquito de esfuerzo sí. En su mayoría tal. Pero, oye, al no ser el 100% pues un poquito te tienes que esforzar. ¿Lo veis esto? Los contactos. ¿Qué pasa? Que los contactos salen de debajo de las piedras. ¿No? O sea, el contacto no necesitas tú contactar con gente, conocer gente, pues crear una red de colaboración. O sea, eso no es esforzarse. O sea, cuando tienes un proyecto en mente y sabes quién lo puede desarrollar o quién hacer o no sé qué, no sé cuántos. Es que este se piensa que la gente consigue trabajo es porque... No, es que el jefe se lo ha dado porque es amigo de su padre. Ya, pero... Tendrá que saber hacerlo, ¿no? O sea, se tendrá que... Luego hacer algo en ese puesto tendrá que hacer algo. Sí que hay puestos de broma. Sí que hay puestos de... Bueno, pon al sobrino ahí que haga algo y que aprenda el negocio y tal. Sí, también hay cuotas que ponen a mujeres en puestos directivos simplemente pues para la paridad y todo eso. Gracias, Adrián, por dar la razón al chaval. ¿Vale? Por reconocer que los contactos, por reconocer que si eres hijo del jefe te van a dar un trabajo. ¿Vale? Muchas gracias. Es justo lo que está criticando el chaval. ¿Vale? Por mucho que tú lo defiendas como un esfuerzo establecer contactos o ser hijo de alguien sobre todo cuando esos contactos los puedes traspasar o te pueden servir de enchufe no tiene nada que ver con lo que defiende la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo dice que por ti mismo tú puedes conseguir esas cosas. ¿Vale? Tú has intentado darle la vuelta diciendo que no, que eso también es esforzarse y que bueno, el hijo del jefe algo sabrá. pero si eres hijo del jefe no tienes que esforzarte. O sea, tú mismo lo estás reconociendo y que sí que hay incluso hay puestos de trabajo donde a lo mejor a ti te ponen y no sabes hacer nada. Pero tú mismo estás reconociendo que el chaval tiene razón. Tú mismo. Me metes aquí el tema de las cuotas para mujeres o el tema de las cuotas para colectivos vulnerables cuando estés de acuerdo o no estés de acuerdo con las cuotas precisamente lo que buscan es la igualdad de las condiciones. Es decir, corregir desigualdades que precisamente provoquen que haya gente que haciendo menos esfuerzo consigan ciertas cosas. ¿Entiendes? Lo que pasa que evidentemente tú defiendes que la igualdad de condiciones se consigue en un mundo anarcocapitalista cuando está claro que eso no es así. En el momento en el que existen las herencias, las clases sociales, eso se va a la mierda. Y además de eso que con algo que es falso, quiero decir, hay un libro que lo analizaba muy bien que era Pedigree, que era ¿de dónde vienen? O sea, ¿por qué hay estas desigualdades a la hora de elegir a gente? Claro, la gente solía elegir a la gente que era más parecida a los hombres, suelen escoger a otros hombres para funciones directivas. O sea, la injusticia no es que metas a una mujer porque además hay una cuota que no te lo pide. Lo que hay que ver es cómo puede ser, por ejemplo, que las mujeres estén totalmente integradas en el mercado laboral y muchas de ellas saquen notas de manera más suficiente que los hombres y en cambio muchos sectores de dirección donde son incluso mayoría y sacan mejor nota que sus contrapartidas varones sean minoritarios. Y aquí te van con no, con es que el esfuerzo tal, no, no, hombre. Aquí hay toda una cultura histórica, patriarcal que argumenta eso. Nada del esfuerzo. Vamos. Pero no veo criticando yo a este tío esa cosa. Ahí también sería un problema, ¿no? ¿Y la posición social? O sea, ¿me van a dar un trabajo porque mi posición social sea no sé qué? O quizá es que si tu padre pues es empresario no sé qué no sé cuántos y ya te ha explicado todas las cosas y conoces muchas esas cosas, pues igual algo has aprendido. O sea, yo soy hijo de funcionarios. A mí, pues lo que me decían era, sí, para tener un futuro bueno lo que hay que hacer es estudiar y sacar buenas notas. No, eso no te prepara para nada. Gracias otra vez, Adrià, por darnos de nuevo la razón, por darle la razón al chaval de que la cultura del esfuerzo es una mierda, por reconocer que cuando eres hijo del jefe o cuando tienes una posición social, efectivamente, no tienes que esforzarte tanto y por reconocer y por reconocer que efectivamente estudiar y esforzarte en el estudio no te prepara para el éxito ni para el trabajo ni te sirve absolutamente para nada. Que es justo, justo lo que criticamos cuando criticamos la cultura del esfuerzo. Gracias, Adrià, o sea, eres maravilloso, maravilloso como haces un vídeo para criticar a los que criticamos la cultura del esfuerzo y nos dan la razón. O sea, una capacidad argumentativa de la hostia es lo que pasa cuando no sabes de lo que hablas y es lo que pasa cuando partes de una premisa falsa, cuando partes de la premisa de que el chaval está diciendo que no hay que esforzarse y que es malo esforzarse y te equivocas porque no es lo que está diciendo. Que te haces la picha a un lío y no sabes ni lo que estás diciendo. ¿Vale? Ahora estaba diciendo que eres hijos de funcionarios y que te han metido el rollo de que tienes que estudiar para poder triunfar y que eso no vale para nada. Gracias. Es justo lo que hemos dicho hoy al principio del debate. Muchas gracias. La verdad. Contra argumentarte es facilísimo. Vamos a seguir. A partir de aquí todo cuesta abajo. Y eso es muy habitual. La gente se suele decir que lo importante para tener un futuro que no sé qué es estudiar. Y la nota, el numerito. Aprender está muy... Ni siquiera aprender. Estudiar. O sea, aprobar el examen. No los conocimientos que puedes adquirir hay porque los conocimientos que se suelen adquirir son... Sin embargo, he conocido a personas que sus padres que si empresa o negocio familiar la actitud es diferente y la actitud hace mucho. Claro, la actitud es que la actitud hace mucho cuando tú eres hijo de empresarios y naces en un ambiente donde la mayoría de la gente es propietaria y tiene ciertos recursos, joder, tu actitud es muy diferente, sabes, y aprendes ciertas cosas y eso es lo que te hace triunfar. No el hecho de que nazcas con ciertos recursos, con ciertas posiciones y con ciertos contactos federados y eso te haga triunfar. Es que la actitud hace mucho. Es que la actitud es muy importante. La actitud en hacer rico. La actitud en hacer rico. Es que, madre mía, qué huevazos, tío. Es que, qué huevazos tienes, tío. Qué huevazos. Qué huevazos. La actitud. O sea, yo creo que más que posición social, que también puede ser, que bueno, es que el hijo de tal, el hijo de Amancio Ortega, pues no creo yo que tenga que esforzarse demasiado. Pero bueno, el padre se ha esforzado por él. Tiene derecho a hacerlo. Entonces, como el padre se ha esforzado por él, él no tiene que hacerlo. Que es justo lo contrario de lo que te intentan vender con el tema de la cultura del esfuerzo. Que tú puedes ser como el hijo de Amancio Ortega. La cultura del esfuerzo, tío, un poco para que te enteres, quiere decir que cualquiera, si se esfuerza mucho, puede prosperar. Cuando aquí, tal y como he dicho en el debate, en la primera parte de este directo, en el debate, la gente trabaja muchísimo, incluyendo mi padre, mi madre, cuando vivía, mi familia, trabajan. Y la inmensa mayoría de españoles trabajan largas horas de jornadas, aguantando muchísima mierda, no para prosperar, sino para posible y llanamente sobrevivir. Que es mentira. Y que hay una generación entera de gente que se ha esforzado mucho estudiando, que se ha sacado carreras, que se ha dejado la piel y que ha invertido mucho dinero y no ha conseguido nada. que es mentira a lo de la cultura del esfuerzo. Y tú me estás diciendo que es bueno que el tema de la posición social y no sé qué, por un lado me estás diciendo que no es importante o que es minoritario y por otro lado me lo estás justificando. Pero ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿La cultura del esfuerzo existe, es buena o no es buena? Porque yo ya no sé qué postura estás defendiendo, la verdad. No lo entiendo. Pero bueno, que simplemente por el hecho de que te han enseñado cosas que por lo general en ciertos entornos pues no se conocen demasiado, pues eso ya ayuda a que tengas más... En ciertos entornos no se conoce demasiado, es decir, que si naces en el barrio de Vallecas en una familia humilde, entonces no vas a tener ni puta idea de dirigir una empresa, pero en cambio si naces en el barrio de Salamanca de la mano de gente de cierta clase social, entonces sí, tú sí que eras un buen empresario. Eres un pelín clasista, colega, en este comentario. Un pelín. Se te ha escapado hazte así, que tienes un poquito de clasismo. Además de decir que la gente pija o la gente rica, o sea, si en general trabajan menos, es decir, ¿cómo que es la que se esfuerza y la que sabes? Generalmente en muchos casos se han dado todo hecho y saben menos o trabajan menos. Además, por ejemplo, esto fue gracioso cuando también los CEOs, todo esto de la cultura del esfuerzo y tal, les creen que muchos reivindican jornadas maratonianas y les siguieron para ver cuando trabajaban que eran mentirados de las jornadas maratonianas. Metían dentro de la jornada laboral todo. Ir al gimnasio, hacer meditación, todo metían en la jornada laboral. Así salían en la jornada laboral desde 12 horas. Los contactos, irse a hablar, irse a comer y dices, hombre, claro, así también te salen unas jornadas laborales buenísimas, pero es que el trabajador seguro que eso no lo vive así, ¿no? Entonces, es que es gracioso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Herramientas y que prosperes más. Y si lo que te enseñan es que el esforzarse y la cultura del esfuerzo y todo eso es malo, muy bien, no te va a ir. Esforzarse y cultura del esfuerzo no es lo mismo, ¿vale? La cultura del esfuerzo es la tendencia social, la creencia social, si quieres, que se transmite mediante la enseñanza o mediante la educación a través de unos valores en los cuales se te inculca que mediante tu esfuerzo individual tú te puedes sobreponer a todo. Eso es la cultura del esfuerzo. Eso no quiere decir que no haya que esforzarse. Claro que hay que esforzarse. Claro. Pero ¿quién de izquierdas no te va a defender que no hay que esforzarse? Es que estás confundiendo conceptos. Otra cosa es que además el tío lo explica muy bien en el párrafo. Es el hecho de que te vendan la idea de que tú eres el único y total responsable de tu situación sin tener en cuenta el contexto social. Ya está. Sin más. De hecho, por ejemplo, creo que había un estudio de eso es exactamente de México, ¿no? Donde el 90% de la gente que nacía en clases pobres moría en esa clase, ¿no? De decir, de que prácticamente no había movilidad social. Es decir, ¿será que todos fracasan por sus méritos o será que lo tienen mucho más complicado para intentar hacer cualquier cosa que es a donde van todos los estudios sobre el tema? ¿No? Como la gente que tiene una educación además privada o concertada, que les pueden pagar profesores particulares, que pueden tener formación adicional, que tienen los contactos del padre, préstamos del padre, triunfan mucho más fácil. O triunfan. De hecho, el resto ni siquiera pueden triunfar, ¿no? Entonces, y claro, este lo he dicho acá, ¿no? Porque no se esfuerzan, hombre. Por cierto, una cosita, ya que estamos aquí, voy a hacer el esfuerzo de decirte que te vengas a suscribir a mi Twitch donde estoy allí pues haciendo directos y comentando cositas. La gente me va pasando vídeos, me va pasando links y los comento. Y oye, yo creo que si me esfuerzo en deciros que os suscribáis ahí, pues se va a suscribir más gente o me va a seguir más gente que si no lo digo. Igual que si digo que os suscribáis a este canal, pues si no lo menciono, pues hay gente que no lo hace. Y entonces, si me esfuerzo y lo hago, pues mira. Y lo mismo en mi canal secundario aquí en YouTube donde subo los extractos de estos directos más guays de estos comentarios de vídeos, de artículos y tal, que están aquí en YouTube en cosas y lo que surja. De verdad, sígueme ahí porque bueno, así demuestras que esforzando un poquito pues hay gente que hace cosas y demás y se mueve todo un poquito y el esfuerzo pues sirve para algo. Así que esa falacia de reducción al absurdo que no falte. Te dejo los links en la descripción y el comentario fijado a mi Twitch para los directos y cosas y lo que surja aquí en YouTube para estos extractos de estos vídeos resumidos. Y quien diga lo contrario simplemente miente. Pues porque sí, ¿no? O sea, miente. Es que incluso en el funcionariado tienes que esforzarte. las oposiciones no te las regalan. O sea, tienes que sacar mejor nota que los demás. O sea, ¿qué pasa? O sea, no me esfuerzo porque eso es malo pero hay... Una vez más, que no estamos hablando de que no haya que esforzarse sino que el esfuerzo no es garantía de nada. Ya está y de que enseñar eso está mal. Punto. Vamos a repetir. Además, pones el ejemplo del funcionariado que uno es una cuestión pública pública. O sea, has puesto uno de los ejemplos donde más igualdad de oportunidades y de condiciones suele haber pero porque es una cosa pública. Y aún así las oposiciones más complicadas tienen una sobre representación de la clase media y de las clases altas porque es muy complicado formarse para oposiciones que deben estar cinco, seis o ocho años opositando sin recursos privados sin que tu familia te pueda mantener y eso que es como has dicho de lo más igualitario que hay. Ojo. Y es de lo más igualitario que hay porque es público que es lo que este tío se quiere cargar. Se quiere acabar con todo lo público y aún así es de lo más igualitario que hay precisamente porque es público y aún así como comentas el que parte de una situación más favorable que se puede permitir pagar un preparador pagar materiales pasar un montón de tiempo estudiando evidentemente tiene mayores facilidades por no hablar de que incluso con ciertos contactos también te puede favorecer pero bueno ahí sí que está más controlado. Sí, pero mira por ejemplo con este tema el cuerpo diplomático ¿vale? Sospechosamente la mayoría de diplomáticos españoles mantienen los mismos apellidos desde que se inventó el cuerpo diplomático ¿vale? O sea una cosa muy turbia y que de hecho se ha pedido que se investigue porque no tiene mucho sentido ¿no? ¿sabes? O sea ya no es una cosa es una cuestión incluso ya no solamente de dinero sino de contactos ¿no? O sea que además a mí me hace mucha gracia como esta gente te dice que lo que dicen ellos es la verdad y lo que dice el resto pues son tonterías que además no tienen ningún sentido cuando todos los informes de un montón de organizaciones estados organizaciones internacionales que no tienen un interés en propagar esas ideas te confirman lo mismo por ejemplo Vallecato lo has dicho ¿cuántos de crecer ricas mueren pobres? el dato español no lo tengo pero por ejemplo en un estudio de la Cepal barreras estructurales a la movilidad social intergeneracional en México te decía que solamente un 2% de los mexicanos adinerados perdían su posición socioeconómica solamente un 2% y seguro que habrán un montón muy inútiles pero no pierden no es como los ricos estos que que quiebran y quiebran y quiebran empresas porque tienen recursos para seguir saliendo adelante y así con un montón de cosas y todos los informes lo curioso es que van en la misma dirección y esta gente te dice que no que son mentiras que son todos progres que claro que me han quitado el puesto seguro que ese opositor conocía a alguien no ha sacado mejor nota que tú ya está porque la cultura del esfuerzo no consiste en como me he esforzado voy a ser Bill Gates o Amancio Ortega o tal no no la cultura del esfuerzo significa que si me esfuerzo voy a estar mejor que si no me esfuerzo o sea no es la garantía de nada no te prometen que vayas a tener éxito no una vez más muchas gracias por darnos la razón efectivamente esforzarse no es garantía de nada y por otro lado estás mintiendo la cultura del esfuerzo implica que si que te venden la idea de que si tú te esfuerzas uno vas a estar mejor como tú has dicho lo cual es mentira porque tampoco es garantía de nada y segundo si que te venden que tú si te esfuerzas puedes ser el próximo Bill Gates claro que te lo venden claro que te lo venden y te lo dicen con nombre y apellidos y te ponen ejemplos de éxito te ponen ejemplos de te ponen a Mancio Ortega te ponen a los creadores de Google te ponen a Zuckerberg claro que lo hacen y a la mínima que sale un ejemplo de éxito te lo ponen por la tele y si no consigues eso te venden la idea de que eres vago vamos que eso que lo he vivido yo que no me lo tiene que contar nadie tío hombre ahora dices no hombre no significa eso es un ejemplo motivador lo que tú quieras si si pero te lo venden te lo venden y aquí el problema es que es imposible incluso aunque todos tuviéramos la capacidad de ser Bill Gates una sociedad no puede funcionar si todos somos Bill Gates no puede hace falta porque Bill Gates o Steve Jobs son empresarios que han construido sus propios imperios pero alguien tiene que fabricar los móviles que venden o los ordenadores alguien tiene que programar sus programas aquí se está vendiendo la idea de que tú puedes alcanzar la cima de tu sociedad haciendo lo que te dé la gana esforzándote sin tener en cuenta 200.000 variables y se vende esa idea Adrián se vende y encima tú quieres vender la idea de que eso solo es posible de que eso puede ser posible encima en la sociedad que tú lo quieres vender y que si ahora no lo estamos consiguiendo no es porque la cultura del esfuerzo sea una mierda sino porque es que claro vivimos en un sistema que no es lo suficientemente capitalista y libre como para que gracias al esfuerzo seamos Bill Gates o una persona con más éxito que los huevazos tío como tu cabeza de grandes colega que si no te esfuerzas pues es mucho más difícil que tengas éxito si te esfuerzas quizá es muy difícil la vida pues no es fácil hay que hacer muchísimas cosas pero oye si las haces con esfuerzo igual te salen mejor igual pues si le pones más empeño pues llegas más lejos es que es absurdo ahí quedan los cientos de estudios que respaldan esa tesis bueno así lo dice en general que hay muchos estudios y tal que demuestran que exactamente normalmente dicen es que las tantas familias más ricas de esta zona siguen siendo las mismas que no sé qué no sé cuántos vale y pero ese chaval que se ha esforzado tiene más que su hermano gemelo idéntico que no se ha esforzado pues posiblemente o sea que pasa que es que esto se estás comparando un estudio sobre lo que se llama el ascensor social es decir cómo se cómo se supone que este sistema capitalista que genera igualdad de oportunidades en realidad no está generando una puta mierda y está provocando precisamente que los que nacen ricos mueran ricos y los que nacen pobres mueran pobres y tú me pones el ejemplo de un hermano que se ha esforzado más que otro hermano pero ¿qué me estás contando? claro y es que es que además o sea tirando por tierra como si nada las cosas que claro que no no puedes rebatir pues claro que que un fallo de la meritocracia de la cultura del esfuerzo es que las mismas familias ricas de Florencia sean las mismas que hace 500 años usted dice que da igual la cultura y el esfuerzo que son ricos porque ya lo eran ricos y han seguido mantiendo esa riqueza y así en un montón de países y hay un montón de estudios que lo avalan un montón no uno o dos Adrián todos prácticamente y aquí no es que yo yo no opino eso porque el hermano gemelo no sé qué hombre piensan que el liberalismo consiste en ser Amancio Ortega y que otra cosa está mal pues no mira el liberalismo consiste en ser libre para empezar ser libre ojo la definición de liberalismo más corta que vas a ver en tu vida el liberalismo consiste en ser libre punto Adam Smith te va a buscar para arrancarte la cabeza el liberalismo consiste en ser libre tú no defiendes el liberalismo Adrián yo lo siento mucho pero no sabes lo que es el liberalismo no sabes lo que son los ideales liberales el liberalismo no es capitalismo no necesariamente al menos ¿entiendes? libre mercado toma parte del capitalismo el capitalismo se basa en ideales liberales pero es mucho más que eso mucho más que eso el liberalismo buscaba por lo menos en sus inicios la igualdad de oportunidades y también la igualdad de condiciones lo que tú estás vendiendo es una historia totalmente distinta totalmente distinta ¿vale? el liberalismo no es libertad individual absoluta te lo estás inventando tú ¿vale? pues eso y casualmente si eres libre tienes más posibilidades de pues llegar a tus metas conseguir lo que te propongas y demás esto no es la ensoñación de conseguir lo que te propongas sino que es que si viene el estado y te dicen no tú vas a ser empleado de esta fábrica porque el plan quinquenada si lo dice pues difícilmente vas a tener demasiada movilidad social te vas a quedar en la fábrica por orden del tipo este porque el esfuerzo no solamente está en el nivel económico el esfuerzo está para todo ¿no? para poder argumentarme que la libertad de una sociedad favorece que si te esfuerzas lo puedes petar o puedes triunfar o puedes estar mejor me meten los planes quinquenales de dictaduras comunistas como ejemplo de lo contrario ¿no tenías otro ejemplo que ponerme? ¿es que aquí hay planes quinquenales? ¿en España? ¿dónde hay una economía tan planificada que te diga de que tienes que trabajar? Corea del Norte porque es que ni en Cuba ni en Venezuela que son sistemas bastante bastante socialistas en ese sentido te dicen de lo que tienes que trabajar porque eso tiene más que ver con el corporativismo que con el comunismo ¿no? y aquí lo está mezclando es curioso que haya cogido como ejemplo a los comunistas como sistemas corporativistas y no al fascismo que usaba el corporativismo como sistema económico casualidad pero eso si han existido regímenes comunistas que obligaban a cierto grupo el corporativismo también lo han utilizado para trabajar de ciertas cosas pero en general que no coja a los sistemas que solamente usaban el corporativismo como sistema económico es que además en la inmensa mayoría de los países que han adoptado un modelo socialista o comunista tú puedes trabajar de lo que quieras y cobras en función de lo que te esfuerzas o de la responsabilidad que tienes sí que es verdad que por ejemplo Cuba tiene los salarios muy igualados pero es que además la teoría marxista o la teoría comunista no te dice ni que todo el mundo tenga que cobrar lo mismo ni que todo el mundo tenga que trabajar de una cosa no te dice nada de eso la teoría comunista o socialista lo que busca es a través de la apropiación de los medios de producción y de la emancipación de la clase obrera que exista una igualdad de condiciones para todo el mundo para que en base a la necesidad y a la capacidad de cada uno tú puedas prosperar los comunistas no están en contra de que tú cobras un dineral siempre y cuando ese trabajo ese dinero no se haya obtenido en base a la explotación laboral de una tercera persona ya está tú puedes tener cobrar 50.000 euros al año si lo has obtenido en base al futuro de tu trabajo punto y final que me estás contando aquí de planes quinquenales del esfuerzo y de no sé qué o sea es que estás no sé mezclando cosas otra vez porque insisto porque creo que no tienes mucha idea de lo que estás hablando o te interesa irte a ejemplos muy concretos y muy extremos para intentar defender tu basura yo sinceramente no sé si estará más formado menos habrá más del tema pero vamos yo creo que va a lo tendencioso vamos a decir va a conducir la opinión del espectador claramente y ya y para eso poniendo los ejemplos estás haciendo piruetas o sea quiero adelgazar ¿cómo lo consigo? ¿esforzándome o no esforzándome? creo que si te esfuerzas adelgazarás más fíjate lo que te eso se lo dices a toda la gente que tiene problemas de peso de obesidad mórbida TCA un montón de problemas para perder peso además del hecho de que de lo que estamos hablando no tiene nada que ver con el hecho de adelgazar o no cuando hablamos de cultura del esfuerzo hablamos de la cuestión material no de salud ni de adelgazar ni de pollas en vinagre estamos hablando de las condiciones materiales no estamos hablando de el esfuerzo como algo individual que tú haces sino de cuestiones estructurales que no paras de irte por los cerros de húmeda que el chaval este no te está diciendo que esforzarse sea algo malo y que no haya que esforzarse ¿me entiendes? dice la gente se está haciendo cancillo con el vídeo fíjate pero no aceptación mejor aceptar y luego ya que tus arterias pues acepten la sobrecarga ¿no? ¿pero qué tiene que ver esto? que sean arterias inclusivas que no os vendan marketing liberal como este porque los problemas son otros y no que no os hayáis esforzado lo suficiente a ver nosotros lo que defendemos es una sociedad en la que el esfuerzo se vea recompensado no defendemos que ahora mismo quien tiene éxito Adrià todos los sistemas defienden un sistema en el que el esfuerzo se vea recompensado todos todos cada uno lo aborda desde su perspectiva el liberalismo el capitalismo lo que tú defiendes lo aborda en base a conseguir la igualdad de oportunidades mediante la no injerencia del estado ¿no? mediante la libertad individual pero es que el comunismo o el socialismo buscan también eso mismo solo que a través de cuestiones más intervencionistas o más públicas si lo quieres ver así o sea no puedes ver no puedes es muy tendencioso y muy torticiero que acuses a una teoría con la que no estás de acuerdo de querer algo malo eso lo puedes hacer con cuestiones intrínsecamente negativas como el fascismo ¿vale? que sí que busca se busca el bien de la sociedad pero en base a la discriminación pero el comunismo busca precisamente que el esfuerzo sirva de motivación para una persona y para que pueda conseguir las cosas en base a ese esfuerzo y que no precisamente otra persona por tener una empresa o por tener una posición social pueda acceder a los mismos recursos que otra persona haciendo menos esfuerzo o sea no intentes vender la idea de que la gente de izquierdas no queremos esforzarnos y no estamos a favor de que gracias al esfuerzo consigas cosas es que son mentiras es que partes de una premisa totalmente falsa tu teoría es la que busca lo bueno la nuestra es la que busca lo malo y por eso falla claro es porque se ha esforzado y quien no tiene éxito es que no se ha esforzado esto no funciona así la vida si te esfuerzas te va mejor por lo general puede ser que tengas un accidente pero por lo general te va a ir mejor si te esfuerzas no quiere decir que todo aquel que tiene éxito es que se ha esforzado puede ser amigo del político que también en el fondo pues es un esfuerzo conseguir el favor del político también pues es moverte y hacerlo bien también es tener contactos y demás incluso en esto pues hay cierto esfuerzo o sea el político no llega a presidente porque sí también tiene que hacer algo pero bueno lo que defendemos es eso una sociedad libre en la cual puedas seguir tus proyectos y que seas recompensado en función de cuánto satisfaces al cliente entonces que si lo haces bien seas recompensado y tengas éxito este es otro de los grandes fallos de la gente que defiende el libre mercado que es sostener la idea de que los intercambios comerciales son racionales y objetivos es decir que sí o sí el comprador siempre comprará lo que más le beneficie y el vendedor siempre hará lo posible por beneficiar al comprador y que este intercambio es totalmente racional es decir que la persona que mejor lo hace y que mayor calidad tiene de su producto de lo que vende y que más se esfuerza es el que prosperará y viceversa y esto es mentira mentira las relaciones de compraventa no son racionales la gente no va ni a por el mejor producto ni a por el más barato en general sí eso es una eso es una variable más del conjunto pero hay un montón de factores emocionales estructurales y un largo etcétera y un largo etcétera presumir sí la irracionalidad de los mercados y de los compradores es algo de lo que se habla abiertamente en economía es decir no es una cosa que sea ningún secreto también está más que demostrado todos los factores que hay exactamente entonces eso de que tú defiendes una sociedad en el que el que más satisface al cliente más gana es que la satisfacción no es una cuestión racional es decir en tu sociedad lo que pasará es que un montón de empresas y de propietarios harán un montón de trampas llegarán a un montón de acuerdos para trampear el sistema y conseguir los máximos beneficios posibles con el mínimo esfuerzo posible provocando el detrimento de todo el resto como pasaba en el siglo XIX pues es que no es ningún secreto que lo que estás vendiendo no es nada nuevo colega y si no lo haces bien pues que oye que si el cliente no viene pues no viene que no vengas a cambio de subvenciones que no venga el político y decida quién tiene éxito y quién no lo que defendemos es la meritocracia en cuanto a que el cliente elija no que el político elija no a ver tú eres mujer marroco la libertad es tu elección de comprar y de vender madre mía aquí y encima homo así que tienes tres puntos de opresión por lo tanto te vamos a dar esta paguita esto pues claro no es meritocrático y no lo defendemos lo que no creo es la meritocracia es que es que el problema Adrián y lo que defendemos desde la izquierda es que el hecho de ser homosexual negro mujer en muchas ocasiones provoca un agravio comparativo debido a una desigualdad estructural lo hemos explicado mil veces con lo cual en situaciones de la media una persona negra tendrá que esforzarse más que tú que eres blanco para conseguir lo mismo y el estado con políticas intervencionistas busca corregir esa situación para que haya las mismas condiciones para todo el mundo no es una cuestión de que tengas puntos de opresión y que eso se traduzca en un privilegio es todo lo contrario se trata de eliminar privilegios te podrá gustar más o te podrá gustar menos pero no tiene nada que ver con favorecer a unas personas por delante de otras porque sí sino porque hay una opresión manifiesta que se ve en datos y que son demostrables ya está porque el sistema está trampeado de base y hay gente que lo tiene más difícil que otra además cómo intenta vender que hay una paguita Adrián ¿me puedes decir cuál es la paguita LGTB? ¿cuál es? imagino que lo sabrás hay una paguita que da puntos por ser LGTB no sé dónde estará imagino que lo puedes comentar o una paguita por ser mujer también estaría bien saber cuál es o incluso una paguita por etnia quiero ver yo la publicación no pues está publicada porque todo lo que hace el Estado lo publica de subvenciones y ayudas ¿dónde está ese pliego de datos? que si eres de una etnia te dan una paga sería interesante saberlo ¿sabes por qué? ¿sabes que no vas a poder demostrarlo porque no existe nada de eso? no existe una paguita por ser LGTB ni una paguita por tu etnia ni nada por el estilo aquí estás confundiendo términos y vendiendo unas cosas que sabes que son falsas para intentar extender tu ideario político y además mintiendo descaradamente sin problemas si ya vas reduciéndolo todo a lo absurdo y puede ser que si tú no triunfas en la vida o no te va bien o no tienes problemas o estás en paro o sea por muchos motivos en España hay un paro brutal y sinceramente no es responsabilidad de todos y cada uno de los que están en paro el estar en paro alguno habrá sí pero por lo general no o sea esas personas en otro sistema en un régimen más abierto sin tantas trabas laborales y demás no estarían precisamente en paro o sea España no es un país que no se esfuerce por norma general sino que es un país en el que no te dejan esforzarte pero aún así en España si te esfuerzas pues tienes más posibilidades de no ser tú quien está en paro no es una garantía pero oye posiblemente te vaya mejor haz algo basta de culpabilizar y más arreglar los fallos del mercado laboral supongo que se refiere a pues prohibir los despidos y todo eso pero sí también quién quiere prohibir los despidos Adrián de verdad es que importa eso también es cierto que un mercado laboral tan rígido deja mucha gente en el paro pero bueno si hay que despedir no van a despedir a que se esfuerza si pueden elegir claro y la sociedad en general la típica frase si van a despedir no van a despedir a que se esfuerza claro todo el mundo sabe que los despidos también son cosas absolutamente racionales y que nunca despiden a nadie por ninguna motivación que no sea desempeño laboral no sé tío tú has trabajado alguna vez o sea vives en España te mueves haces cosas es que parece que una de dos o que no quieres ver la realidad o que tienes la cabeza metida en el culo tío porque es que está diciendo una cantidad de tonterías por metro cuadrado que de verdad yo es que no consigo entenderlo no consigo entenderlo es decir estás diciendo que la gente que está en paro obviamente no es por culpa suya que alguno habrá pero que bueno que si te esfuerzas te irá mejor haz algo con tu vida ¿no? es decir aquí la bipolaridad máxima pero es que encima estás diciendo que España es un país donde las trabas impiden que si te esfuerzas tú consigan las cosas es decir no son las desigualdades estructurales no es el sistema como está montado no, no, no es el Estado el que te lo impide es el Estado el que impide que la gente prospere gracias a su esfuerzo y que en un sistema donde no haya absolutamente ninguna regulación y absolutamente ninguna traba entonces ahí sí cuando precisamente lo que está impidiendo la gente prosperar es que la riqueza se acumula los privilegios se acumulan y que por lo tanto quien nace con mejores condiciones y quien lo tiene mucho más fácil y quien nace con peores condiciones lo tiene más difícil y eso no tiene nada que ver con el con que se regule o no se regule el mercado ¿vale? a priori o sea no tiene nada que ver con lo que estás diciendo entonces pues bueno vamos a dejar aquí el vídeo vamos a dejar aquí el vídeo porque la verdad es que los otros minutos tampoco dicen nada más pero bueno ha quedado claro como esta defensa que hace de la supuestamente de la cultura del esfuerzo ¿no? de que si te esfuerzas es mejor y tal lo hace y no te hace una defensa de esto contraponiéndolo a un discurso con el que no está a favor pero sin darse cuenta por el camino primero se ha ido por los cerros de Úbeda y segundo le ha dado la razón al chaval en muchas cosas si es que no puedes negar hay realidades que no puedes negar Adrián entonces yo te aconsejaría que te prepararas mejor los vídeos que leyeras un poquito más que pareciera mayores argumentos porque la verdad es que me ha parecido un vídeo impresionante 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 porque es que me ha dado la sensación de que has ido improvisando sobre la marcha de que no queda claro ni lo que estás defendiendo ni por qué ni cómo sin ofrecer ningún dato sin ofrecer ningún argumento y sin ofrecer nada y no me quiero ir a los comentarios a ver lo que te ha comentado la gente porque es que me da me da miedo me da hasta miedo ¿vale? la gente diciendo es que los de izquierda odian el esfuerzo es que es que eres un envidia la cultura de la fuerza es más la fuente de mi envidia en fin es que si además este discurso está muy extendido porque al poder le interesa ¿no? es decir el problema no es estructural es personal ¿no? no es que el sistema esté hecho para que las élites se posterguen en el poder que es lo que está pasando ¿no? es culpa tuya aunque te ha desportado bastante entonces bueno pues nada hasta aquí la sección de desmontando a la extrema derecha hostia la rosca la rosca nos ha hecho raíz una raíz de 10 personas buenas ¿qué tal? buenas ¿cómo va? me parece a mí que llegáis un poco tarde chicos y chicas sí pero bueno bien está bienvenidos y bienvenidas aquí estamos ya acabando acabando el programa hemos estado hablando un poquito de la meritocracia ¿no? de la falsa meritocracia que te quiere emprender desde el sistema capitalista y bueno desde la educación ¿no? que forma parte de los valores sociales del sistema en el que vivimos transmitir la idea de que el esfuerzo la competitividad y todas estas cosas son cuestiones individuales y que en base a eso tú lo puedes conseguir todo puedes conseguir mucho y que el que no prospera o el que no lo consigue de manera más o menos mayoritaria se debe a que no se ha forzado lo suficiente o a que no ha hecho bien las cosas y hemos estado viendo que son mentira con datos y como además la defensa que se ha hecho por parte de Libertad y lo que surja por parte de Adrià a estas ideas no ha sido nada consistente no ha aportado ningún dato e incluso ha dado la razón a los aspectos más esenciales y que además como os habéis visto en los comentarios del vídeo se recurre a lo de siempre es que los de izquierda no quieren esforzarse están en contra de esforzarse son unos envidiosos por eso expropian por eso tal por eso cual y lo que no quieren es valerse por sí mismos cuando es una total absoluta y completa mentira ¿no? porque no se no están defendiendo o argumentando estas ideas desde la racionalidad sino desde el ataque ¿no? tú con tu sistema lo que quieres es precisamente conseguir éxito y conseguir prosperar sin esforzarte ¿no? y por eso fracasa no tiene nada que ver con cuestiones racionales no es un debate que ya está viciado de base ya hemos visto en Libertad y lo que surja que la premisa de base y a partir de una falsedad con respecto ya no solo a un rival político o una persona que piensa diferente en un vídeo o una intervención sino en el propio texto que estaba leyendo interpretando lo que le daba la gana entonces pues bueno esto lo hace mucho la verdad y además que todo esto de no es que lo que tienes es envidia es que tal son todo excusas para mantener los privilegios de las élites que es un poco de lo que va la cosa es decir esta gente se mata por defender a los multimillonarios incluso a veces argumentan que existe fobia a los millonarios y tal no sé qué cuando son el colectivo que puede hacer literalmente lo que le da la gana y más o menos que lo hace y todo esto pues eso excusas y excusas para mantener los privilegios de las élites que además en muchos casos la mayoría de estas élites no se han esforzado nada si es que lo hemos visto con el ejemplo de Florencia que las mismas familias millonarias de Florencia de día de hoy son las mismas de hace 500 años y así además no solamente en Florencia había muchos más casos que ahora mismo no recuerdo que eran los mismos datos no sé y en España bueno de los datos ya hemos comentado bastante bueno del franquismo quiero decir que todas de casualidad vienen todas de lo mismo y todas por prebendas fascistas en plan que si el padre de la falange que si tal ay Juanfranjaja tengo que decirte una cosa que me acabo de decir realmente me recuerda hasta que sale un anuncio de bimbo buen dato a mi no me suena que anuncio de bimbo no a mi tampoco ya lo veré ya me lo pasas por 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 twitter ya me lo pasas por twitter si quieres pues bueno pues bueno nada si no tenéis así ninguna preguntilla más vamos a ir cerrando en breves que ya que ya va siendo tarde nada os recuerdo que somos al descubierto punto org o sea al descubierto emitiendo desde Spanish Revolution podéis encontrar todas nuestras redes en al descubierto punto org twitter instagram muy importante intentar seguirnos para apoyar si os gusta el proyecto y lo que hacemos que es muy importante pues dar esta pequeña ayudita y además que no cuesta no cuesta mucho y y por supuesto también os aconsejo no a todos estos pues bueno la gente que os gusta el contenido progresista y tal si les podéis seguir es porque es muy importante no empezar a crecer en especial como ya os he comentado antes en youtube estamos empezando hace poco subiendo vídeos y tal así que si nos podéis dar un empujón ahí por supuesto si nos podéis seguir personalmente en twitter pues también porque no mi cuenta de twitter es arroba j franelbert adrián adjustepepsi como la veis ahí arriba y por supuesto intentar ayudar económicamente sea spanish revolution suscribiéndose a twitch que lo podéis hacer con amazon prime o apoyándonos económicamente al descubierto para que así pues podamos seguir y bueno seguimos trabajando dentro de poco queremos empezar con los vídeos para youtube queremos también empezar con más charlas incluso con algunas campañas y tal que ya os contaremos un poquito más como estamos desarrollando y viendo un poco el futuro de nuestra iniciativa y nada nosotros seguimos y esperamos y esperamos seguir teniendo una comunidad pues bueno tan maja y tan simpática como vosotros que estéis aquí cada miércoles fue anoche la verdad y bueno yo creo que el programa de hoy fuera de eso la verdad es que ha estado bastante interesante a mí la verdad es que la entrevista con roberto me ha gustado mucho o sea ha sido de las formato entrevistas que me ha gustado la sección de actualidad pues bueno bien y la sección de desmontando a la derecha pues bueno desagradable como siempre pero muy instructiva pues nada gente vamos a hacer por aquí nos han pedido una ride a Ignatius Farrai que lleva 27 horas de directo si pues venga se ve que tienen ahí una relación rara así que bueno estaremos ahora ahora a la ride tiene 600 viewers ahora mismo Ignatius Farrai y la verdad pues a ver si os subimos a 700 exacto así que nada nos vemos el miércoles que viene a las 9 y media como siempre espero estar ya completamente recuperado y si no por seguir tosiendo es lo que hay y nada de nuevo muchísimas gracias por haber estado aquí somos más de 100 personas a las 9 y media la verdad ha sido uno de los directos con más con más gente y además sin hacernos sin hacernos ride ni ni Julián ni nada o sea que muy bien muchas gracias porque estamos creciendo la verdad exactamente así que nada lo digo porque no sabéis pronunciar su apellido y claro si yo veía la vida moderna Ignatius Farrai Ignatius Farrai un crack bueno hacemos la ride y os dejamos buenas noches a todos y a todas que descanséis y nos vemos el próximo miércoles a todos y a todas